Música Antes que nada agradecerles por la presencia en esta primera jornada hacia una adecuada gestión de nuestros residuos. Darles la bienvenida al Centro Cultural y bueno, para dar inicio a esta charla invitamos al señor Intendente Municipal. Aplausos Bueno, buenos días a todos. La verdad que es una gran alegría cuando nos propusieron desde ECO Raíces venir a dar esta capacitación. Obviamente que tanto la Subsecretaría de Producción como la Subsecretaría de Servicios Públicos nos pusimos, bueno, a trabajar para, bueno, rápidamente trabajar con esto que es lo que estamos pensando para Maipú, ¿no? Todo lo que es el reciclado de todo lo que es los residuos. Así que bueno, contento con todo esto, agradecer a ECO Raíces, a las chicas y al hombre que está allá por, bueno, por también haber elegido a Maipú. Sé que están en toda la zona trabajando, así que bueno, de que lo disfruten, que aprendan mucho porque esto, yo sé que las chicas vienen capacitándose hace mucho tiempo y tienen mucha experiencia y les va a servir para todos ustedes en cada uno de sus lugares y obviamente que esto sea la puntuita para que puedas servir para todos los lugares. Para todos, muchos acá son maestros, otros trabajan en los distintos lugares y obviamente toda la gente de residuos que trabajan todos los días levantando los residuos de la comunidad. Así que realmente agradecer a todos y bueno, a seguir trabajando para que me pusiera siendo más sustentable. Gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias Matías y bueno, de esta manera damos inicio a esta jornada y le damos el, como dijimos, la bienvenida a Florencia, a Cristian y a Ivana que son quienes nos van a estar capacitando en esta jornada. Así que bueno, buena jornada para todos. Yo soy Ivana, partení por la Asociación Civil y con Raíces. Ya estuvimos, lo que va en estos últimos meses, capacitando con este programa a los municipios de la provincia de Buenos Aires. La idea es que esta sea una jornada de trabajo. Vamos a dar, sí, vamos a abordar algunos contenidos teóricos y todo, pero después, principalmente, la idea nuestra y bueno, y la de todos los ambientalistas que trabajamos con el tema de residuos es esta, ¿no? Que la basura es un problema de todos que únicamente con la participación de todos se va a poder resolver. Sí, porque por más que desde la gestión tengan la mejor planta, tengan la mejor recolección, tengan el mejor plan, si la comunidad no se involucra, es muy difícil que se cumpla el objetivo, ¿no? Este es uno de los planes, este es uno de los, digamos, de los aspectos que sí depende de ustedes, ¿no? De todos, en realidad, depende del gobierno, depende de la gestión y depende también de la comunidad. Lo que vamos a intentar formar durante esta jornada es una red de trabajo, que después les sirva a ustedes para seguir trabajando dentro de la jornada. Sí, contento por recibir a Aico Raíces, acá a Florencia y a Ivana, que son las capacitadoras de esta gestión de Girsu. La verdad, contento por la cantidad de gente y la convocatoria que hoy, en el día de la fecha, está reunida acá. Los diferentes actores, educadores, sociedades intermedias, ejecutivos municipales, empleados municipales. Y bueno, siempre el agradecimiento incondicional a las promotoras de todo esto, porque la verdad que sin el apoyo y la gestión que ellas hacen, con todo el esfuerzo que esto les implica, ¿no? Viajar, dar sus charlas, no solamente porque sé que ayer tuvieron en Guido, van a estar en la valla porque tengo la invitación mañana. Así que bueno, es un trabajo arduo que es para que nosotros tomemos conciencia y cambiar los hábitos de costumbre que tenemos con el tratamiento de la basura. Esa es la idea, ¿no? Generar la capacidad en una sola persona, sino que todos podamos ser multiplicadores, entendiendo que en lo que es gestión de residuos hace falta un cambio de hábito, un cambio de conciencia, y en eso creemos que la participación total de la comunidad y de sus distintos sectores, ya sea educación, en el hospital, en los voy a escao que hoy están acá también, participe, se inconscientice, los chicos también tengan un espacio, los jóvenes tengan un espacio, entendiendo que ellos también no traen un hábito contaminado como los adultos y pueden ser replicadores fácilmente de esta experiencia y de esto que no es tan difícil, sino que solamente requiere prestar atención. Por lo general en todas las jornadas cuando se habla del tema, hay docentes y nos cuentan que ya vienen trabajando de hace años con el tema. Lo bueno de estas jornadas es que crean el espacio de interacción, y que se tome como un punto más de la red de trabajo y se aproveche lo que ellos ya vienen haciendo. Y eso, digamos, que colabore con la GIRSUM, multiplique los resultados al trabajar en conjunto. Es importante también, siempre es lo que decimos, cuando se involucra desde inspección en el área educativa, porque a veces se depende, si no, de la voluntad de la docente que esté. Entonces está bueno que lo que estamos viendo que está pasando a través de las jornadas es que desde inspección se está tomando la decisión de bajar la temática a todas las escuelas del distrito. Es lo que estamos viendo en los distintos casos, ¿no? Y eso está bueno porque no queda voluntad. No depende de un solo docente. No depende de un solo docente, ¿no? Que es lo que decía antes Florencia. No dependa solamente de la gestión que hace el Ejecutivo, sino de todos. En este caso también, que la capacitación no dependa solo de un docente, de la voluntad de un docente, sino que tenga el apoyo de toda la institución. Obviamente, y es importante, siempre decimos lo mismo, la decisión política, porque a partir de eso, él va a tener todo el acompañamiento, la Secretaría de Producción va a tener el acompañamiento para poder seguir implementando políticas públicas. O sea que es fundamental la toma de conciencia de los intendentes, algo que, como dice Ivana, es incipiente, está haciendo. Antes, ella dice muy bien, antes uno tenía que pedir, por favor, dejarnos entrar y hoy los intendentes nos llaman. Eso habla de un buen avance de toma de conciencia en la Argentina, porque esto realmente está pasando en la Argentina, esta toma de conciencia. Así que felicitamos que así sea. Siempre se toma en cuenta que, o se cree o se dice, que montar una planta es un gasto que genera. Es un gasto, sí, por el elevado costo que tiene, pero es una inversión al medio ambiente y a generar hábitos de costumbre que nos llevan a tener una mejor calidad de vida. O sea, también eso es reconocible. Perdón, nosotros siempre damos un ejemplo con un hospital. A un hospital no se le pide que sea rentable, o no se cuestiona por qué se abre un hospital. Entonces, en este caso, con el tema ambiental, el tema residuo, por qué no se actúa de la misma manera, ¿no? Si es algo que es necesario y es algo que se tiene que hacer. Bueno, siendo un poco lo que ella, afirmando lo que ella decía, no es rentable, pero ayuda a la parte ambiental, donde ahí sí tenemos nuestros beneficios y podemos dar, como te decía, calidad de vida, salud y diversidad de cuestiones que llevan a tener mejor vida, ¿no? Ambiente lo que genera es un montón de nuevos oficios, ya sea desde establecer como profesión y capacitar a los recuperadores urbanos, como los que realmente hacen todo ese proceso de separación. Tenemos promotores ambientales, tenemos energías renovables, los oficios de cómo conectar un calefón solar. O sea, se abren nuevas potencialidades, ya sea en estudio como en economía. Eso es el futuro, eso es realmente lo que se viene, ¿no? Lo que se llaman economías azules, economías circulares. Bueno, esto se viene, Argentina tiene la obligación y las ganas de ayornarse a esa nueva economía.